y buenas tardes mis queridos amigos estamos como todos los lunes en nuestro querido programa el Ágora y recuerden ustedes que el Ágora era la plaza pública en Atenas donde todo el mundo podía hablar con entera libertad y aquí lo hacemos de acuerdo al artículo sexto de la constitución que nos permite a todos los mexicanos la libertad de expresión yo le pregunté a Carmen Aristegui me dice que ni más palomas que no le dan que no le dan libertad de expresión hoy vamos a tocar nuestra historia verdadera la que debemos saber sobre el descubrimiento de América no las mentiras que nos cuentan en la escuela debemos dar gracias a Dios que la conquista fue hecha por los españoles de haber llegado aquí los ingleses hubiesen matado a todos los indios eso fue lo que hicieron los ingleses al conquistar los Estados Unidos asesinaron a todos los indios y dejaron unos cuantos en campos de concentración o reservas reservas como yo les llamo como muestra y así tenerlos controlados y de exhibición para el turismo y posteriormente esos asesinatos incluyen también a los indios mexicanos que vivían allí cuando Santana y Benito Juárez venden el 60% de la patria a los Estados Unidos eso lo han visto ustedes en películas cuando el general Koster va al oeste y apoya a los colonos gringos a quitarles las tierras y asesinar a los indios mexicanos que se quedaron de aquel lado en la venta de las tierras mexicanas hacia los Estados Unidos para ver las bondades de que nos hayan descubierto los españoles empezaremos por ver la verdadera historia de México antes del descubrimiento ya que nuestra historia en libros de texto gratuitos fue dirigida por el mazón español Martín Luis Guzmán en 1959 y como el mazón no quiere a la iglesia católica y menos a los españoles que trajeron la religión acá pues se inventan cuentos de asesinados y de saqueados de oro que eso ya nos dirá nuestro invitado cuanto fue eso es una gran mentira y lo hacen para callar lo que la mazonería hizo a los indios de Estados Unidos que los masacraron a todos aquí los españoles no se dedicaron a asesinar indios se dedicaron a educarlos en la lengua española y en meterlos a un solo Dios misericordioso que no quería sacrificios humanos como los que aquí tenían los aztecas empezando por la verdad les diré que el octavo señor mexica ahí empieza la verdad que era a Huitzot o sea perro de aguas en 1847 en Tenochtitlan inaugura el templo a Dios Huitzilopochtli o Dios de la guerra y sacrifica 65 mil indios en 7 días y sus noches con 4 entradas para los sacrificios por los 4 puntos cardinales norte, sur, este y oeste cada uno con sus respectivas mesas de sacrificios en cada mesa había 12 sujetadores que eran los que amarraban a los sacrificados y 3 gentes sacrificadores que con una punta de pedernal les pegaban en el pecho les arrancaban el corazón y lo tiraban al Dios Huitzilopochtli y el cuerpo lo tiraban a las multitudes para que se lo comieran al tercer día de estos sacrificios era insoportable el olor a cadáveres y a muerte es el mayor magnicidio de la antigüedad en todo el mundo y esa es la verdadera historia de México antes de la llegada de los españoles tenemos que saber las atrocidades de los estecas los historiadores dicen que esas eran costumbres salvajes pero el derecho a la vida es nuestro y nadie lo puede quitar tan querían las tribus o juzgadas su vida que a la hora de que la Malitzin o la Malinche y Hernán Cortés los invitan a luchar contra los aztecas todos se unen y ahí termina el 98% de los sacrificios humanos y del canibalismo es doloroso pero esa es la verdad los aztecas a los tarascos los agarraban para esclavos a los mayas les quitaban a los niños para cautivos a los zapotecas hombres para sacrificio a los dioses y a las mujeres para sacrificio a las diosas por eso los pueblos odiaban a los aztecas y más el Tlaxcalteca que era el más ofendido era el que estaba más cerca repito y que quede bien claro los sacerdotes aztecas eran los del sacrificio y los que mataban los sacerdotes llegados de la España eran los evangelizadores los que formaban los pueblos alrededor de la iglesia en todos los pueblos y ciudades hay iglesias y más construcciones que ya iremos hablando de ellas los sacerdotes los enseñaban a hablar el español y les enseñaban agricultura y minería no eran asesinos como dice la historia mexicana que enseña a todos el gobierno mexicano en las escuelas hoy tenemos un invitado de honor el ingeniero Eduardo Vital es ingeniero químico y con especialidad en minas y por supuesto en historia de México mi querido Víctor démosle la bienvenida a Eduardo claro desde luego parece un honor para nosotros tenerte aquí Eduardo que gusto yo nada más quisiera aclararle una cosa a mi querido Celso desgraciadamente en México tenemos la costumbre de decir esos desgraciados españoles nos vinieron a conquistar y a todos se nos olvida que nuestro apellido es de españoles no fueron los españoles que nos vinieron a conquistar fueron nuestros padres los que vinieron y usaron a nuestras madres y nació un mestizaje que es lo que somos en la actualidad entonces nada de que esos españoles no nosotros somos el producto de esos que vinieron aquí antes que nada por lo que respecta a lo que acabas de decir sobre las mentiras que hay sobre la historia de México bueno pues con un pequeño debate que hemos tenido ahorita aquí con Eduardo resulta que estamos perfectamente de acuerdo ¿no? Es correcto si nos podemos dar cuenta por ejemplo de que la conquista de México tiene un contexto muy especial en lo que es la historia universal la conquista de México más que una conquista podemos decir que es una liberación una liberación de los pueblos indígenas sometidos al yugo mexica al yugo azteca que añoraban una libertad querían una libertad porque era un traslado del infierno literalmente lo que aquí se estaba viviendo Fray Toribido de Benavente en Motolinía él lo dice perfectamente bien lo que estas pobres tribus indias sufrían aquí era un acoso satánico completamente porque se estaban realizando crímenes tan nefastos que uno se aterrorizaría si viese uno el grado de salvajismo que se estaba llevando en estas tierras realmente lo que hace Hernán Cortés en México es una liberación de los pueblos hay una frase que es muy ejemplifica muy bien lo que sucede aquí de que la conquista la hacen los indios literalmente claro claro desde luego quizás te quiero interrumpir un poquito pero mira resulta que en realidad no hubo una conquista de México hubo una conquista de Tenochtitlán es correcto si y la hicieron diez mil tlaxcaltecas y te voy a decir una cosa yo conozco muchísimos hacendados de Tlaxcala que hasta la fecha se refieren al distrito federal como los aztecas como que no los quieren ¿ves? o sea porque realmente eso fue lo que sucedió lo único que hizo Hernán Cortés fue convencer a todos bueno mira si te está avasallando aquel si ese te cobra tributos si ese es el que te maltrata si ese es el que te asesina pues vamos a pegarle y lo hicieron desde los Zempualas aquí el el cacique gordo de Zempuala de Zempuala que todos entonces realmente como tú lo acabas de decir y obviamente nos vas a ampliar muchísimo en ese aspecto no fue la conquista de México fue la conquista de Tenochtitlán y no fue por españoles porque eran 200 españoles no, no ahí fue una confederación realmente la que la que se logra hacer de hecho Hernán Cortés se da cuenta de que el tipo de el tipo de 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 sistema que se llevaba aquí era tan inhumano que su mismo carácter cristiano porque ahí venimos con esa afluencia se dice el español vino aquí para saquear el oro dice don Bernal Díaz del Castillo en su historia verdadera de la conquista de Nueva España que es una obra preciosa que debe ser obligatoria él lo dice veníamos aquí primero para que esta pobre gente supiera sobre la fe católica y la salvación de su alma y también veníamos por un por un beneficio material porque todo mundo venimos para un tenemos un beneficio es muy válido toda actividad humana es así exactamente entonces si lo que mucha gente dice bueno es que vinieron aquí es que bueno no eran ángeles comenzando por eso eran seres humanos comunes y corrientes como lo somos cualquiera que tenemos necesidades pero ellos venían con una base espiritual muy fuerte ellos tenían dos vertientes muy importantes que eran las que querían especificar primero venían por su rey luchaban por el rey ellos se sentían españoles ahora que está muy de moda el hecho de que quieren dividir España y de que hay separatismos de que dicen los catalanes que ellos se quieren separar que realmente no son los catalanes es una minoría de politiquitos cuando menos ya en un primer intento se ha demostrado que no es así que no es exactamente no es lo que quiere el pueblo español pero esos españoles del siglo XVI estaban perfectamente identificados con lo que eran se sabían cristianos se sabían españoles se sabían que tenían que luchar por Dios y atravesaron el mar atravesaban 10 mil kilómetros de una navegación sumamente riesgosa eran nombres ejemplares España debemos hacer el antecedente que España se acaba de terminar en el año de 1492 que es cuando se hace el descubrimiento de América España tiene 700 años de lucha contra el Islam es un pueblo único porque es un pueblo que se ha forjado en la lucha se ha enfrentado contra una religión intolerante y fanática como es el Islam y la vence y además 800 años de avasallaje porque exactamente claro si realmente lo que son los musulmanes atacan toda la fundamentación de lo que tenía España con su antecedente histórico de Hispania y de Romania y de los reinos visigodos que se forman que conforman la península ibérica no hay ninguna otra nación europea que pueda lograr la conquista de América de la forma en la que le hace España ni Francia tenía esa capacidad ni Alemania que realmente Alemania no se unifica hasta el siglo XIX ni Italia nadie de ellos tenía esa mística de combate que tenía el pueblo español España es la nación providencial que es preparada en esa lucha constante y permanente en contra del Islam que en 1492 en el momento en que descubren América se proyecta completamente a la conquista del nuevo mundo fíjate que ahorita que estás mencionando Alemania un país por ejemplo Colonia la ciudad que tiene 3 mil o 4 mil años de historia y puedes decir bueno y cómo puede persistir sin embargo no tuvo el alcance que tuvo España en cuanto al descubrimiento a la idea de perseguir nuevos mundos muy probablemente quizás hubo motivos pues no sé económicos que obligaron a los españoles a salir a buscar tú no los vas a decir seguramente los motivos eran más espirituales realmente todavía sí porque si hablamos en 1492 estamos hablando de la reina Isabela Católica claro cuando se descubre América cuando Colón parte con sus naves y descubre el nuevo mundo se dio cuenta muy rápidamente la monarquía española de que realmente América no era bonanciable en ese momento no se iban a sacar riquezas estamos hablando de las islas santillanas en las cuales no había nada ahí no había nada que hacer sin embargo la reina Isabel lo dejó muy claro hay almas que salvar y España no quita un pie de América mientras haya un alma que se tenga que evangelizar ahí fíjate que yo te quisiera intervenir ahorita te doy la palabra mi querido Celso eso es muy importante porque todo el mundo olvida que llegaron a las Antillas en 1492 y de ahí para llegar a México pasaron hasta 1519 cuando se llega la primera expedición la primera expedición aunque ya sabemos que hubo algunas personas que por la comunicación en las Antillas luego las tormentas hacían que las barcas se fueran arrastradas y naufragaran y fueran a llegar a Quintana Roo sobre todo en esa parte quiero que me dejen hacer un comentario precisamente la semana pasada hablamos del Papa Francisco y que hizo el Papa Francisco acaba de santificar a Fray Junípero Serra que junto con otros sacerdotes mexicanos llegaron a evangelizar lo que es San Francisco California que hoy es de los Estados Unidos casi llegan a Canadá estos españoles y mexicanos ellos hicieron la patria que luego vendieron Juárez y Santana si de hecho podemos por ejemplo dar un espéreme que me están pidiendo ya tiempo todavía no toca si no si bueno vamos a un corte comercial estamos rebasando que nos lo están pidiendo ya bueno pues nos quedamos en el una parte anterior que este que gracias a los evangelizadores españoles y mexicanos casi llega la patria hasta Canadá ellos hicieron la patria que luego vendieron Juárez y Santana y según el politólogo y gobernador de la isla Cripeton Don Víctor Loyo y Arnaud Juárez recibió el título de Benemérito de América pero de América del Norte o sea de los Estados Unidos y quiero recomendarles el libro es escrito por Bernal Díaz del Castillo la historia verdadera de la conquista de la nueva España porque los indígenas recibieron con cariño a los sacerdotes franciscanos pues gracias a Hernán Cortés que los recibe con mucha humildad se arrodilla ante ellos les besa la mano a todos y la gente preguntaba quienes son estos hombres que el mero jefe se arrodilla ante ellos haciendo un pequeño paréntesis en lo que estás comentando es una parte sumamente emotiva porque efectivamente Hernán Cortés demuestra por medio de este acto una humildad extraordinaria pone la fuerza al servicio de la evangelización los indígenas para ese momento habían sido sometidos por el español ellos veían a los españoles prácticamente como unos dioses los dioses blancos armados que tenían la fuerza quizás más que nada por la cultura acuérdate que había una una tecnología superior ciertamente si, si es eso es muy cierto pero lo que menos se pudieran imaginar es el hecho de que se pudieran humillar ante esos seres que no portaban armas que venían flacos descalzos con hábitos rotos y para la la psique indígena era que tienen estos hombres que hacen que estos guerreros formidables se humillen ante ellos entonces podemos decir que nuestro primer evangelizador fue Hernán Cortés de alguna manera ciertamente bueno pues este por eso la gente lo respetaba y quería y así fundan el país que llega a unificarse vuelvo a repetir hasta el norte cerca de Canadá y hasta el sur hasta Colombia y mucho más abajo empiezan los sacerdotes a enseñar a los indios la religión y el idioma y eso hace que se entiendan de norte a sur y de este a oeste una pequeña aclaración nada más es que las posiciones españolas en América que realmente hablamos de México fundamentalmente llegamos hasta lo que es Alaska la población de Valdés en Alaska es una población realmente mexicana hispano-mexicana algo que quizás ignoramos todos los mexicanos sí y de hecho por ejemplo los rusos hacen exploraciones hacia lo que es el norte de América pero el imperio español impide que lleguen más abajo Bodega que es en la parte de California a donde llegan los rusos son rechazados por las fuerzas españolas y se les marca el territorio tienen que regresar nuevamente porque América es hispana no rusa entonces es algo de nuestra historia que realmente nadie nos ha dicho pero que es una historia muy real una historia muy verídica de que los rusos trataron de tener posiciones en América pero el imperio español con el imperio de España nadie jugaba de hecho no sé tú me vas a dar esta duda yo tengo entendido que Alaska en algún momento si fue rusa ¿no? y hubo alguna transacción por ahí sí realmente España ya en el momento en que ya se pierde el imperio español ya para lo que es el año de 1821 España pierde prácticamente todas sus posesiones de ultramar esa es una aclaración muy importante también que hay que hacer porque se habla mucho de la colonia española nosotros nunca fuimos una colonia nosotros éramos una provincia de ultramar de hecho el nombre oficial que tiene México es la nueva España de la mar océano provincia de ultramar entonces nosotros éramos tan españoles como lo puede ser un andaluz o como lo puede ser un catalán o como lo puede ser un gallego éramos parte de España con los mismos privilegios y con las mismas obligaciones que tenía cualquier súbdito de la corona pues déjame damas quisiera ya hacer algo que está a propósito de esto este teníamos representantes de las cámaras de diputados de México en las cortes de Cádiz es correcto en las cortes de Cádiz había mexicanos representándolo ahí también quiero decir otra cosa los frailes también enseñaron a trabajar el campo y las minas porque sólo había el oro que estaba a flor de tierra no existían minas es correcto y quiero preguntarte cuántas toneladas de oro se llevaron y cómo sabes la cuenta eso es algo que siempre se maneja en la leyenda negra es que esos españoles vinieron y nos saquearon se llevaron el oro vuelvo a insistir nosotros se saquearon esto bueno vamos a ver lo que es la verdad histórica la verdad histórica es de que como bien comentábamos los indios y los españoles formaron una nueva raza que somos nosotros entonces comenzando desde ese punto el oro y se tiene la contabilidad completa porque en el archivo de Sevilla se tiene toda la información de los embarques y cargamentos que se hicieron desde América hasta España pero en el caso particular de México en 300 años de virreinato la cantidad de oro que se mandó a España fueron 49 toneladas y la documentación es exacta y perfecta de toda América fueron 181 toneladas de oro esa es la cantidad completa hacíamos la aclaración de que en el caso de México son 49 toneladas en 300 años a cambio de eso España nos trajo la caña de azúcar nos trajo la vaca trajo la ternera trajo el cerdo trajo la granada trajo el higo trajo una tecnología muy superior a la que se tenía aquí trajo la rueda se trajeron las velas se trajeron las embarcaciones fue una labor titánica se generaron más de 5 mil pueblos perfectamente bien construidos se hicieron obras como hospitales se hicieron obras pías se hicieron catedrales se fundaron universidades imprentas fue una labor cultural titánica extraordinaria la que se llevó a cabo y sin embargo hacíamos la equivalencia de que nuestra industria minera en la actualidad ya es canadiense son empresas canadienses las que se encargan de la explotación del oro y la plata seguimos siendo el primer productor de plata en el mundo pero nosotros no vemos nada todo se va a ganar y seguramente va a pasar lo mismo con el petróleo son exactamente el año pasado nada más para aclarar esto fueron 200 toneladas de oro las que se sacaron o sea que eso implica que fueron más de 4 veces el año pasado lo que España sacó en 300 años y realmente nadie se está desgarrando las vestiduras por esa cantidad de oro fíjate que yo te quiero hacer una pequeña interrupción porque aquí como Celso siempre está queriéndome callar no quiere que yo opine pero en fin fíjate que mi familia hubo por allá por los 1920s en adelante en que ellos eran muy afectos a leer obviamente no había ni la televisión ni el radio ni nada por el estilo entonces lo primero que hacías era pues buscar un libro que te entretuviera y hubo una revista que era muy famosa y que mis yo la conocí tuve el gusto de conocerla desgraciadamente en el temblor del 73 se acabó eso por aquel terremoto esa biblioteca que era de mis de mis tíos pero se llamaba la revista que ellos la encuadernaron se llamaba el correo de ultramar una cosa fabulosa todo lo que nosotros recibíamos de aquel lado exactamente eso es un detalle muy importante de hecho se publicó hacia el año de 1700 estamos hablando del año de 1700 lo que era la gaceta de Madrid en la actualidad nosotros estamos impactados por el internet es formidable el hecho de que tengamos una comunicación instantánea de España con México tengo yo muchos amigos españoles que estamos en contacto diariamente claro y al minuto exactamente cuando hace 30 años 50 años llegaban 200 perdón dos meses después las noticias exactamente pero es increíble de que bueno en este mundo actual que decimos que está globalizado y nos asombramos de ello no el imperio español ya se había globalizado desde hace 400 años antes nosotros recibíamos las noticias de Madrid por medio de las gacetas de Madrid entonces ahí nos venía toda la información al respecto bueno yo quiero opinar algo con respecto a lo que tú dices de las 49 toneladas por qué debemos de creerlo y por qué saber que es cierto pues porque están en el archivo de indias como tú dices y además los barcos que los gringos esto lo aprendí de ti el viernes no lo aprendí por otro lado sino en tu conferencia nos dio una conferencia en la rosa mística y ahí aprendí que todos los barcos que los gringos sacan a flote y quieren saber qué es lo que llevaba el barco consultan el archivo de indias y ahí está registrado cada una de las y lo más asombroso es que esos registros empatan perfectamente con lo que se encuentran con lo que se encuentran entonces una cosa si podemos estar bien seguros los españoles eran unos administradores excepcionales porque tenían una precisión extraordinaria que hasta la fecha la podemos comprobar entonces ciertamente esa es una de las formas más adecuadas de ver que realmente nos decían la verdad bueno yo también quiero seguir hablando de nuestros queridos sacerdotes que nos enseñaron y también nos enseñaron a un nuevo modo de vivir en familia y casados con una sola mujer no puedo ampliarme más porque si no no tendríamos tiempo gracias a la religión y a los sacerdotes terminaron los sacrificios humanos y el canibalismo acabaron la locura azteca de sacrificar gente a los dioses estaban más locos que Peña Nieto matando estudiantes que ya es decir ya deja mi presidente tú tu presidente el asesino juntos frailes e indígenas construyeron iglesias y en derredor se formaron los pueblos con sanatorios escuelas asilos yo no sabía lo de los asilos y lo de los orfanatos eso lo aprendí contigo realmente la labor que desarrolla España en la civilización de toda una sociedad es impresionante pero siempre van de la mano el sacerdote y el soldado el soldado es el que va abriendo la espada va abriendo el camino pero inmediatamente detrás de la espada va la cruz la cruz es la que se planta la que pervive la que subsiste la que le da la estructura básica hablamos de lo que es la familia una familia cristiana debemos de recordar que cuando la estructura que tenían los aztecas era una estructura completamente despótica entonces tenían a un Weitlatoani o lo que sería el equivalente del emperador como lo fue Moctezuma lo que fue Cuauhtémoc que ellos eran los que imponían el sistema dictatorial vertical un azteca no podía ver de frente al emperador tenía que estar completamente agachado y hacer tres genuflexiones señor mi gran señor mi grandísimo señor sin jamás verlo a los ojos ellos podían tener muchas mujeres Moctezuma sabemos que tuvo más de 200 mujeres aparte de sus concubinas eso implicaba que realmente para los de abajo no quedaban mujeres y la sodomía el homosexualismo era generalizado en estas tierras Fray Toribio de Benavente Motolinía afirma que había niños de 6 años que practicaban la sodomía obviamente si los de arriba se quedaban con las mujeres de los de abajo pues los de abajo nada más se quedaban de uno viéndose al otro y eso es lo que sucedía entonces eran aspectos terribles la familia cristiana tal y como la conocemos hoy papá, mamá, hijos se funda en base a los misioneros si fíjate que de hecho aquí mismo en Orizaba tendríamos que hablar muchísimo por ejemplo no sé cómo estamos de tiempo vamos a un corte comercial y ahorita regresamos porque tengo que aclarar ciertas cosas con el gobernador de la isla Clípeton don Victor Loyo si tú varón de Oviedo vamos a un corte cambio pues continuando con la tercera parte del ágora se nos está yendo el tiempo que bruto pues quiero decirles que por favor recuerden que entre los sacerdotes españoles y los sacerdotes mexicanos van haciendo este país y van creciendo y subiendo y es donde se forma una nación enorme hay que darle un reconocimiento fuerte a la reina Isabel la Católica que en su testamento y en su codicilio estableció igualdad para todos los pueblos conquistados y sus descendientes que poco a poco se fue implementando la primera ley del trabajo esto lo aprendí de usted señor la primera ley del trabajo en las posesiones o sea en México la editó el emperador Carlos V donde los trabajadores de las minas solo trabajaban cuatro horas en la mañana a ir a comer y cuatro horas en la tarde no se trabajaba el séptimo día pero si se les pagaba era pagado o sea si había un orden todo esto se encuentra en el archivo de Iglis es correcto realmente esto es parte de esa información que se encuentra ahí presente esa información está ahí disponible pero se habla mucho de las condiciones laborales del siglo XIX en Inglaterra por ejemplo que eran verdaderas fábricas de esclavitud ahí eran esclavos perdón que te haga yo ahí una interrupción y eso es lo que yo he comentado muchísimo porque luego dicen no pero es que en época de Porfirio Díaz por decir algo era inclemente las condiciones de trabajo le dije espérate vete a Inglaterra con la revolución industrial tenían 16 horas de trabajo diario y metían a los niños a trabajar mujeres embarazadas terrible terrible y es fácil luego querer juzgar actualmente lo que sucedió en el pasado en un contexto totalmente diferente pero realmente lo que es el imperio español siempre fue un imperio de orden y de justicia entonces la primera legislación que establece que los mineros van a trabajar únicamente 8 horas diarias es la legislación española y efectivamente son 4 horas en la mañana se hace un receso para que puedan comer y descansen 4 horas y el séptimo día es pagado entonces a tal punto llega esta perfección del sistema que cuando Alejandro de Humboldt que es el científico alemán que viene a ver a México se da cuenta de las condiciones en que viven los mineros mexicanos él se asombra y dice los obreros y los mineros de la nueva España viven mejor y son mejor pagados que nuestros mineros en Alemania entonces es algo que no lo dice un español lo está diciendo un alemán lo dice alguien que no es un católico Humboldt era protestante entonces él no tenía ningún motivo para poder para poder decir cosas buenas de España pero era honesto era honesto decía la honestidad ante todo entonces fíjate que interesante está esto o sea una persona que pudo haber denostado simplemente por estar del lado contrario y hablar yo quiero decirles que recuerden por favor que de eso estamos hablando los gringos asesinaron a todos los indios solo guardaron unos cuantos como muestra en campos de concentración que les dicen reservaciones pero no pueden salir de ahí están controlados los españoles no se dedicaron a matar indios que quede claro ahora la pregunta del día ¿por qué descubrió América Cristóbal Colón? y es muy sencillo señores ¿saben por qué descubrió América? era soltero imagínatelo casado y le dice a su esposa que se va a buscar a las indias a las indias no te vas a ir de parranda condenado y luego que van puros hombres en las embarcaciones no, ni más y que si la niña que si la pinta es santa y que si se llamas María no te creo eso de que la santa que es santa y es pinta menos y que la reina empeñó sus joyas no hombre ni que estuvieras tan bueno de aquí de la casa no te mueves o sea definitivamente yo sí te quisiera decir yo sí te quisiera decir una cosa y tú Eduardo creo que no no me lo vas a rebatir en que ya no debemos hablar de los españoles porque hablar de los españoles es decir como si por ejemplo un sotlanigua me dijera tú desgraciado español me venices a hacer daño somos el producto de esa mezcla entonces no podemos hablar de los españoles de alguna manera son nuestros padres o nuestras madres como tú lo quieras hablamos de la hispanidad y ese concepto es muy importante la hispanidad significa que nosotros compartimos idioma porque nos comunicamos en el mismo idioma si vamos a Madrid nos van a entender perfectamente como que si viajamos a Buenos Aires a más de 13 mil kilómetros de distancia y nos van a entender con toda la facilidad del mundo porque hablamos un mismo idioma tenemos una misma religión que es mayoritariamente la católica de hecho podemos afirmar con San Juan Pablo II que más de la mitad del mundo católico reza a Dios en español gracias a esa obra magnífica que hizo España y la raza fundamentalmente porque quien de nosotros no tiene apellido español y sangre española hace poco se hizo un estudio genético del pueblo mexicano para ver que somos realmente este estudio fue arrojó datos muy muy interesantes porque resulta que el promedio de los mexicanos tenemos arriba de un 60% de genes europeos fundamentalmente españoles es más que lo indígena en Argentina por ejemplo tienen un 69% entonces no estamos tan separados de los argentinos a pesar de que nuestro fenotipo no sea tan claro tan como el de ellos como el de ellos pero somos mayoritariamente europeos entonces tenemos la vertiente indígena claro eso es indiscutible que se tiene pero nuestro concepto del mundo y de la vida es el concepto del mundo y de la vida que nos dio España nosotros tenemos la fundación de ayuntamientos el primer ayuntamiento es el de Veracruz por don Hernán Cortés la antigua famosa exactamente el ayuntamiento de Veracruz exactamente pero España es la que nos hereda fundamentalmente el derecho romano que hasta la fecha tenemos entonces la cultura nos llega a través de España el latín que es la lengua culta es la lengua por medio de la cual toda Europa se comunica nos llega a América y tenemos a uno de los mejores latinistas gracias a la obra de España entonces en el aspecto cultural en el aspecto de conocimientos científicos y técnicos la labor de España en América es impresionante y nosotros somos herederos de toda esa cultura y fíjate que precisamente me enteré yo hace poco de que el día de la hispanidad por cierto fue promulgada en España y eso creo que en 1915 fue aprobada generalmente seguro que estoy que tú me vas a abundar mucho en ese punto realmente solamente en la actualidad hay dos naciones que celebran el día de la hispanidad en el mundo católico es en el mundo católico hispánico es España y es México somos los dos dos únicas naciones que hasta la fecha tenemos un día de la raza que festejar es el 12 de octubre porque el 12 de octubre es el día de Nuestra Señora del Pilar que realmente Nuestra Señora del Pilar bueno pues es la patrona de España de España pero también resulta con que es el día de la hispanidad porque es un 12 de octubre cuando se descubre América entonces feliz coincidencia de que esos dos eventos tan fundamentales para la conformación de la hispanidad se dan ese mismo día pues que bueno que el viernes nos conocimos Eduardo tocamos este tema aprendí mucho yo ese día también de ti gracias y gracias te tenemos aquí como invitado de honor y entre las cosas que tú decías decían los que conquistaron los Estados Unidos que ellos eran blancos y representaban a Dios y que los indios representaban al diablo por eso los mataban su teoría del destino manifiesto que es una teoría calvinista protestante establece eso el blanco el anglosajón es el hijo de Dios fundamentalmente el indígena es hijo del diablo entonces es natural que el hijo de Dios mate al hijo del diablo claro y fíjate que no y ese es un aspecto que yo ignoraba y también decían que esos mismos el mejor indio es el indio muerto el que está muerto el mejor indio es el indio al que matas y realmente lo hacían o sea realmente hicieron unas matanzas unos holocaustos impresionantes en que poblaciones enteras de indios fueron arrasados y no quedó nada los pocos que sobreviven porque escapan después son encerrados en campos de concentración disfrazados que en la actualidad son las reservaciones claro claro pues yo también quisiera que nos platicaras algo pues rapidín que ya casi nos toca ir a un comercial sobre como ayudó la conquista a genios mexicanos a resaltar en Europa si bueno realmente lo que es el siglo de oro español en que brillan seres espectaculares como un Cervantes como un Tirso de Molina México estuvo presente en ese tiempo éramos la nueva España pero tenemos a una Sor Juana Inés de la Cruz claro que brilla con una magnitud espectacular y que es reconocida en España del mismo de la misma forma del mismo calibre que cualquiera de los genios que tuvimos en el siglo de oro español la historia de España realmente también es nuestra historia forma parte de nuestro contexto don Nemesio Rodríguez Lois mexicano hijo de español es un excelente escritor mexicano lo dice claramente la historia de España la historia de los visigodos la historia de los hispanos romanos la historia de la reconquista es nuestra historia también forma parte de lo que nosotros somos y que tiene un valor y un peso fundamental nuestra historia no comienza con una conquista ni sigue nada más con un periodo virreinal del cual no se habla prácticamente nada y que llega una independencia y que después llega una revolución no, no, no señores nosotros tenemos una historia que va mucho más atrás claro tenemos una historia que es tan antigua como la historia de la misma España así lo creo claro que sí bueno también quería que nos explicaras que después ya la masonería y toda esa bola de cosas nos imponen el gobierno por estados nosotros estamos acostumbrados realmente el tipo de estructura al que estábamos acostumbrados desde siempre desde la vertiente indígena era a un imperio a una monarquía que uno fuera el que mandara por parte de nuestra vertiente española es lo mismo nosotros provenimos del imperio español entonces psicológicamente y en el marco contextual histórico nosotros provenimos de imperios nosotros no provenimos de una república federal claro dice el licenciado Luis Ritt Torres uno de nuestros mejores historiadores contemporáneos mexicanos que el sistema federal que en Estados Unidos unifica lo disperso unifica a sus a sus 13 colonias originales en México separa lo que ya estaba unido nosotros existíamos como México antes de ser de tener unos estados nos separa completamente perfecto creo que nos toca ir a un corte comercial ahorita regresamos con ustedes amigos si fíjate que ya sucede porque al final de cuentas como tú dices México fue el puente para establecer el pasaje entre las entre las indias y bueno prácticamente China y España exacto bueno de hecho lo que es la América actual eran las indias occidentales muchos dicen es que no es propio llamarles indios no es que si es apropiado el hecho de llamarles indios porque existen dos indias las indias orientales que es donde se encuentra la parte asiática y las indias occidentales que era todo lo que es la actual Hispanoamérica Hispanoamérica la América Hispana es correcto que bruto cuánto tenemos que aprender yo que bueno que estuve ahí contigo en la conferencia porque me tocó aprender bastante y es algo de lo que me siento muy orgulloso y sobre todo aclarar que la gente por favor despierte no crean en lo que les dice el gobierno mexicano este maldito de presidente de Peña Nieto no te metas con mi presidente parece azteca blasfemo asesinando estudiantes mexicanos eso es lo que parece entonces no crean por favor dedíquense a investigar e investiguen la verdad vean que la malinche que es perteneciente a esas realmente es una mujer extraordinaria el término ese que le aplicaron pues no se quien yo siempre he dicho y no me canso de decirlo en cada programa que la historia la escriben los vencedores y la escriben a su modo y claro había que denostrar a la malinche y bueno y ahí el término malinchismo pero era realmente una mujer extraordinaria Bernal Díaz del Castillo estaba en el gobierno español o sea dentro del gobierno Bernal Díaz del Castillo le dedica todo un capítulo era una mujer sumamente inteligente era una mujer que él mismo lo reconoce captaba las situaciones políticas porque conocía la psicología de su propia gente pero se daba cuenta sin embargo que lo que traía España lo que venía de ultramar iba a ser para la mejora al final iba a formar un nuevo pueblo de hecho Moctezuma por ejemplo se nota titubeante él como el último tlatoani con poder real él se nota titubeante por las viejas profecías que existían de esos hombres blancos y barbados que iban a llegar de oriente entonces él reconocía que su pueblo iba a tener que sufrir un cambio ya no iba a ser su pueblo yo quiero hacer una pregunta porque si no no nos va a dar tiempo quedamos que la malincia es producto de eso es una fregonería es la indígena más fregona que ha tenido este país quiero que me hables de cuántas mujeres españolas pudieron hacer esa historia se tienen registros de que hubo dos mujeres españolas que estuvieron en la conquista Bernal Díaz del Castillo nos habla solamente de una y nada más le dedica un renglón a esa mujer española se llamaba María de Estrada y la forma en la que en la que se refiere a ella Bernal Díaz del Castillo es como vino con nosotros una mujer de Castilla llamada la María de Estrada entonces siendo una mujer española blanca él no le da ningún título de doña porque no como posteriormente se lo da Doña Marina exactamente entonces Doña Marina es Doña Marina y era una indígena entonces con esto rompemos completamente las mentiras de la leyenda negra que nos habla de que los españoles sometían y discriminaban y humillaban y humillaban a los indios es correcto eso no pasaba mira fíjate que ahorita que estás mencionando eso yo recuerdo cuando la muerte de Cuauhtémoc que es otra cosa que todo el mundo ignora porque todos hablan de que los españoles lo torturaron y todo pero es cierto hubo eso para querer sacarle alguna información pero él no murió ahí él se fue todavía a las higüeras y en las higüeras se le ocurre por ahí decir bueno aquí que estamos puros de nosotros vamos a acabar con esos españoles y no hubo como siempre un traidor mexicano bueno no mexicano un indígena de la región realmente ahí es una de las situaciones históricas que se tergiversa mucho porque lo que realmente pasó es de que entre esos indígenas vencidos esos mexicas que iban en la expedición a las higüeras se llegó a comentar de que era posible el hecho de acabar con los españoles que ya estaban completamente al borde del exterminio armados casi en esa marcha de la muerte que literalmente fue hacia las higüeras cuando se le dice a Cuauhtémoc que si él estuvo él reconoce que sí pero él nunca participó realmente a tal extremo que Bernal Díaz del Castillo lo dice todos nos sentimos mal cuando se ejecutó lloraron los españoles cuando lo ahorcaron porque se dieron cuenta de que era un crimen insensato el que se había cometido el mismo Cortés que tiene que dar la orden para que se le ahorque cuenta Bernal que no pudo dormir en varios días del peso moral que sabía que había ejecutado a un inocente y todavía la forma en la que se lo dice Cuauhtémoc es muy clara dice me matas sin justicia Dios te lo demande entonces porque Cuauhtémoc muere católico muere siendo bautizado él muere fiel hijo de la iglesia cosas que también ignora el 100% se nos habla de que Cuauhtémoc le pidió a Cortés que lo matara con el puñal que traía en el cinto pero no se nos dice que él fue bautizado nadie lo forzó a bautizarse él se bautiza católico se convierte en un fiel hijo de la iglesia y muere dentro de la iglesia porque al momento de ponersele la soga al cuello se encomienda Dios él habla de un Dios único que es el Dios verdadero entonces en él ya había aprendido la llama de la fe fundamentalmente Cuauhtémoc para mí es mexicano fíjate que interesante esto cuando cuando Celso me platica de ti y de todas esas cosas que tú conoces pues primero como que estaba yo así en un plan de duda pero mira que interesantes cosas te lo juro y yo creo que un 95% de los mexicanos o si no es que más lo ignora si por desgracia esta leyenda negra que se ha dado persistentemente forma parte de nuestros programas escolares y cursos que son obligatorios entonces los pobres niños están siendo manipulados mentalmente con una historia falsa esta historia falsa simplemente conviene a poderes internacionales que quieren mantenernos divididos si nosotros no sabemos de dónde venimos simple y sencillamente vamos a odiar nuestro pasado nosotros no podemos aborrecer a nuestro padre y alabar a nuestra madre porque nos estamos aborreciendo a nosotros mismos y eso es lo que se logra con este tipo de mentiras históricas el hecho de decir esos españoles que nos hicieron estamos atacando a parte de nuestro origen y nos denigramos a nosotros mismos claro claro que sí yo también por eso quería decirles lo dije al principio un mazón español fue el que hizo la historia de México y la mazonería mundial es a la que no le conviene que sepamos nuestros orígenes y nuestros principios sobre todo católicos y de creer en Dios si algo hasta la fecha dura en este país es el cariño hacia la Virgen de Guadalupe lo tiene todo el mundo hasta los que se dicen los que no creen en Dios los ateos hasta en determinado momento le piden virgencita ayúdame que tengo problemas o sea ha sido es algo nuestro pertenece a nosotros si está dentro de nosotros bueno mira entonces ese poder mazónico que nos quiere quitar a nuestra historia no debemos de permitirlo debemos de estudiar debemos de investigar adelante Eduardo si si definitivamente existen libros extraordinarios con respecto a lo que es la verdadera historia estos libros realmente no los vamos a ver reflejados en nuestra educación oficial eso no va a existir sin embargo tenemos historiadores de primer nivel en el colegio de México por ejemplo la doctora Josefina Muriel hizo unas obras espléndidas sobre los conventos de Embonjas en México y nos da una visión completa de lo que fue ese mundo maravilloso de nuestro virreinato de la nueva España que es una historia fascinante que nos llevaría horas y horas de diálogo el hecho de hablar de todas las maravillas que se generaron en ese tiempo era una vida tan extraordinaria y tan asombrosa que simplemente lo comparamos con la suerte tan trágica que hemos tenido en la actualidad y no hay punto de comparación de un pasado brillantísimo que tuvimos a una oscuridad que tenemos porque realmente nosotros estamos siendo contrarios a nuestra verdadera esencia fíjate que yo he comentado en muchas ocasiones y de hecho es así realmente para mí la mujer fue la primera diosa que hubo una humanidad y hay muchas razones para que te lo explique y hasta la fecha siempre hablamos de la madre naturaleza etcétera etcétera y yo lo que te digo es esto en México la diosa madre por decirlo de alguna manera es la que ayudó a consolidar el cristianismo claro sí porque ok déjame hacerle la última pregunta sí como no claro no no es que yo nada más quiero darle ese reconocimiento a la figura femenina que imprega desde las desde el más de los más viejos de los antepasados hasta la última pregunta Eduardo para terminar porque nos queda un minuto verdad exactamente no me digas ya se acabó el tiempo rápido y no hablamos nada yo quería preguntarte los Estados Unidos como mandan en México a quien tienen aquí si realmente de acuerdo a la visión que tiene don José Vasconcelos uno de nuestros intelectuales gigantescos en México no tenemos un presidente tenemos un procónsul el procónsul es simplemente aquel que aquel representante del imperio del imperio norteamericano que se nos pone en México y es el presidente el presidente en todas sus vertientes realmente las órdenes no se generan aquí las órdenes nos vienen del norte del bravo fíjate que yo cada vez que peleo con Celso le digo es que tienes que entender eso yo le llamo a las fuerzas oscuras pues si no le llame a las fuerzas oscuras pero definitivamente nos pusieron el pie encima de los Estados Unidos y las fuerzas que aún a los mismos Estados Unidos dominan las dominan a nosotros Eduardo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros de veras ha sido un placer don Víctor ha sido un placer yo quisiera especialmente decirle aquí a Eduardo que fue un gusto una sorpresa y que interesante lo que nos estás narrando y que desgraciadamente no tuvimos el tiempo para que abundaras mucho más exactamente el tiempo ya se acabó señores hemos terminado ahora si nos vamos a un corte comercial de una semana nos vemos el lunes que viene a las 7 de la noche muchas gracias ¡Gracias!